Con los elementos de investigación obtenidos hasta el momento, José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, descartó una conspiración en el atentado contra Ismael Figueroa, líder sindical del heroico Cuerpo de Bomberos, y agregó que próximamente se solicitará la vinculación a proceso del presunto autor material del mismo. Sobre el estado de salud de dicho dirigente gremial, ratificó que ya salió del quirófano, que es reportado como estable, mientras que otros dos bomberos están fuera de peligro. Agregó que el imputado ya declaró que fue una agresión directa y actuó solo, eso lo vamos nosotros a dejar, ahorita lo que estamos trabajando es en acreditar la participación, y la forma que tuvo como esta persona para generar la agresión, informó. Recordó que se reunió con todos los mandos operativos, y del heroico Cuerpo de Bomberos a fin de ofrecerle seguridad en las estaciones y apoyo, mientras que ellos le dijeron que brindarán continuidad en la normalidad del servicio. CDMX promete se inbound rehabilitar el centro histórico con 300 MDP en 2019.